y qué tal amigos pues bueno estamos empezando salvaje oeste y anime es el número del episodio perdón pero no vamos a empezar salvaje oeste y como lo dije aquí en la dificultad ya sube ahora si eso está más complicado y pues bueno aquí tenemos los carritos que yo creo que el inicio cuando todos empezamos aquí dijimos wow podemos elegir el camino o la línea en la que va a estar la planta que chido no pero ya cuando te das cuenta es una cosa horrible porque en un espacio donde caben por ejemplo aquí tres plantas no más cabe una o cuando son carriles de toda la línea solamente tienes una planta para cinco líneas y eso está horrible así que bueno parece al inicio ventaja pero es una desventaja total así que bueno llevamos las bombas así que vamos a ocupar bombas siempre yo creo que toca traigardear y empieza ya tengo que empezar a usar el virasol usar el virasol es más complicado pero a la larga beneficia más así que ya toca ponerse más modo serio así que bueno lanza maíz yo creo que lanza maíz va a ser un fijo mío de aquí hasta hasta el final de la de la serie porque como no vamos a utilizar plantas premium o sea yo diamantes a ver tengo aquí no si yo tengo diamantes y yo tengo diamantes y me alcanza para una planta obviamente la voy a comprar pero si no pues no entonces hay que tener hay que tener cuidado y yo siento que lanza maíz es una carta buenísima así que pues el lanza maíz yo creo que va a ser un fijo en toda la serie yo siento que el único nivel o mundo donde no voy a ocupar el lanza maíz va a ser en el de la edad oscura porque está el zombie ese que se te regresa a las balas entonces solamente será será y la excepción aparte el honguito de cero es muy bueno aquí o sea si en el uno es bueno en el dos es más así que bueno y aquí los hongos no no duermen de día así que yo creo que también el honguito de cero va a ser va a ser muy muy vital puede ser nivel es el uno obviamente el nivel uno es fácil en todos los mundos el nivel uno es de ser regalado así que bueno ok lo que vamos a cobrar a este la canción de salvaje o éste me gusta se me hace bonita me gusta más que la de la de egipto o la de la de mares piratas pero aquí vamos a poner los nutrientes que hagan daño que arrebito una cereza y ávonos yo creo que bueno vamos a jugar unos yo creo que de golpe unos 34 niveles a bueno esta me la dan porque ya sale el zombie este el que el que tiene una dinamita y que salta hasta atrás a ver ok lo que traje a arrebito esto esto y esto la noche no las tengo diez diamantes y bueno creo que comprar plantas es casi casi imposible que más puedo poner no se va a la pincho hierba y yo creo que la patata ponga a ver a ver vamos a ver entonces bueno viene el zombi este que se ataca hacia atrás así que bueno ya sé qué voy a hacer pero no ponemos un girasol como creamos este pide ok vamos a poner más girasoles en jugar el virasol si es muy distinto o sea nada que ver con girasol normal pero aquí como hay carriles por eso decidí empezar a ocupar el el virasol porque es hay muy poco espacio y el virasol economiza ese espacio entonces aquí vamos a poner esto lanza maíz otro virasol aquí vamos a poner aquí lanza maíz y congelamos darle arriba ponemos esto nosotros otro virasol aquí ya viene el primer el primer crazy vamos a matarlo con una de esa de una vez ok congelamos al caracón no ponemos más de estos otro virasol para patata pum bueno que eran la papapuna era acá arriba porque hay un cubilítero que por aquí no es verdad que no tiene bueno no le rompí la cuando ya la pagué la bomba que vamos a poner aquí nutrientes y ya puedo hacer esto no hace una mejora creo es que hay una mejora que te vamos a poner aquí una que dispara hacia atrás y lanza maíz porque esto ya se pasó así que les iba a decir que hay una habilidad bueno es una mejora que obtienes después que le pones un nutriente a una planta y ya está cargada al instante eso yo lo ocupo mucho en mi otra cuenta la que ya tiene todo lo que tiene todo o sea la que la que está como que modificada y esa mejor ayuda mucho en zonas de infinito para tener muchas bueno para hacer mucho spam de bombas aquí está en el piano este con una pincho hierba ok miras o el hielo y yo creo que en los espacios la papa tapó y vamos a llevar todos los seguros este que no creo que lo ocupe pero bueno a ver vamos a empezar con calma a hervir a sol aquí viene un zombi hasta acá arriba vamos con calma vamos con calma a ver vamos bien nos ponemos de maíz hasta atrás ok chavos congelamos a veces son vi vamos a poner otra para mí me conserva virasol ok ok aquí ya vienen más zombis vamos a congelar a este bueno ahora sí ya tenemos al menos unas a maíz en cada línea vamos a poner más aquí viene vamos a ponerle una peta cereza congelamos a este vamos a ponerle una tripitidora aquí y vamos a poner vamos a poner otra otra tripitidora pero vamos a ponerla aquí y vamos a ponerse un trinque está congelamos este caracono otra tripitidora aquí y una una peta cereza y aquí vamos a ponerle la pata tapón con un triste y listo listo otro nivel ya pasado así que bueno vamos a dejar bueno vamos a jugar otro nivel de una vez siento que fue muy rápido yo creo que también bueno a nuestro presumir pero también podríamos bueno yo sí tengo mucha experiencia jugando plantas contra zombies 2 cuando nuestros niveles se vacían difíciles porque yo tenía unos unos 13 años ahorita ya tengo 23 o sea sería bueno más bien uno se queda impresionado como el tiempo pasa tan rápido y el plantas contra zombies ya tiene más de 10 años tiene 11 no puede ser a caray pero decía día 3 así ya pensé que tenía que jugar con el nivel 3 era un defecto marinela ok vamos a este ser de los establos y que es presionó está feo ok aunque creo que estaba pensando y si ya ya van más de 10 años este juego ya tiene más de 10 años no sé qué es buenos es que no me acuerdo si salió en 2012 o 2013 creo que fue 2012 y fue 2012 porque 2013 fue cuando sacaron el futuro lejano y luego 2014 fue cuando cuando sacaron el este la edad oscura y creo que playa de la gran ola salió bien salió a finales de 2014 y porque las actos eran como cada seis meses y si medio medio me acuerdo no lo que no lo había pensado que jovia tenía más de más de 10 años y es que saben yo por qué me confunde porque yo siento que el juego este pues no es como tal viejo pero como el juego su historia terminó en 2000 en 2017 yo por eso como que el juego no lo sentía tan viejo yo creo que es eso es la clave porque si está que lo pienso si ya el descontrazo mis dos pues ya lleva muchísimo tiempo eh porque bueno igual 2017 pues ya hace un año lejos eh ya ya son ya son seis años o sea el tiempo se pasa muy rápido la verdad es que yo bueno a mí como que los años siempre se me han pasado muy rápido o sea por ejemplo el canal ya va a tener tres años y yo creo que como que me siento muy pasando nuevo o sea ya tengo mucha experiencia por ejemplo ya hace un poco más como grabar editar las miniaturas las hago en segundos o sea las miniaturas hasta luego meter nomás un minuto de hacerlas o sea meter nomás sin imaginar qué hacer que entregarlo o sea son muchas cosas y esa pues estoy como que un poco filosofando no pero si está está muy crazy todo esto de que de que el plantas contra son mis dos ya tenga ya ya tenga más de 10 años y eso está muy loco es muchísimo tiempo por ejemplo yo hace 10 años imagínese yo estaba estudiando secundaria y ahorita ya en la universidad pues ya bueno ya terminé las clases regulares o sea eso está muy loco el tiempo se pasa volando chavos hay que ser productivos la verdad nada verdad eso está muy loco 10 años de plantas contra zumbis dos no manches ok bueno ya pasamos el nivel bueno no casi y vamos a ponerlo aquí ok bueno bueno chavos pues ya me voy despidiendo para que luego luego que termine esto nos vamos a ver aquí tenemos esto el frijolito este bueno creo que lleva frijol no nada más no tiene un nombre a ver como se va dijo bueno bueno chavos se me cuidan adiós